Este sábado en el sector de Villabel, la empresa municipal de aseo de Florida Blanca, EMAP, recuperará los tres parques principales para darle una nueva cara a esta zona. Actividad que vamos a realizar con toda la comunidad. La intervención que se hará en conjunto con bomberos y policía contendrá la recolección de inservibles, el aseo de los sitios públicos y el embellecimiento de los mismos. Y va a haber también una jornada de vacunación a perritos que también va a ser apoyada por la Secretaría de Salud Municipal. La comunidad puede vincularse y ayudar con la limpieza a estos lugares que son para el disfrute de las familias florideñas.